En la más reciente subasta de CETES se han disparado las tasas de interés otra vez. Y esto significa que los inversionistas no están muy convencidos de lo que dice el Banco de México de que ya no va a subir la tasa de interés de nuestro país. Eso significa que probablemente para intentar bajar aún más la inflación probablemente regrese un ciclo expansivo de tasa de interés. Ahorita está detenido ya como tres, cuatro meses así. Pero eso tampoco son buenas noticias porque esto va a provocar que se siga encareciendo el crédito y también al consumo y también el crédito a la que pide financiamiento el gobierno federal. También lo que sí va a generar es que el peso se aprecie todavía más. O sea, que ese es el efecto positivo. Pero aún así el hecho es que todavía los inversionistas piensan que va a venir un momento donde regresará la inflación otra vez en nuestro país. Ya está regresando a Estados Unidos y por lo tanto Banco de México va a tener que adelantarse subiendo la tasa de interés. Bueno, esto más nos va a contar a Aaron Díaz. Ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues el día de hoy buenas noticias para todos ustedes que les guste la inversión, inversión, el ahorro, el vivir de dividendos, ya que actualmente las tasas de interés, aunque Banxico no las haya subido, acaban de subir para ustedes los que ahorran en CETES. Y es que estas son, aunque son buenas noticias para nosotros, los que ahorramos, yo en particular, sí me gusta ahorrar en CETES. No todo, yo les he dicho, creo que ya en distintos videos, tengo distintas inversiones, acciones, Bitcoin, oro, también le meto a los CETES, también le meto a las fibras, también le meto a lo que viene siendo los hoteles, acciones de hoteles, pero las fibras, perdón, pero los CETES son una de mis, en lo personal, de mis maneras favoritas en estos momentos para sacar un poquito de liquidez, porque las tasas de interés, la verdad, están buenísimas. Y además, si estás buscando comprarte una casa, por ejemplo, estas tasas te pueden ayudar a que si ahorita empiezas a ahorrar y lo pones a sacar este interés, eventualmente te puede ayudar a pagarte una casa en un futuro. ¿De qué se trata el video del día de hoy? Bueno, se está dando a conocer que las tasas de CETES acaban de subir en la subasta de la semana pasada. Y es que aquí nos dice que los agentes financieros del mercado de deuda local parecen incorporar poco a poco la idea de que el Banco de México, o sea, Banxico, no recortará sus tasas de interés este año, sino hasta el 2024. Palabras cristianas, Salón, por favor. Bueno, significa que actualmente los inversionistas, no sé por qué tenían la idea. Bueno, en el mundo de las finanzas, muchos hablaban que a finales del 2023 iban a empezar a recortar las tasas. Realmente Banxico, sinceramente, sería independiente de México, pero no de la Reserva Federal. Y si la Reserva Federal no baja las tasas hasta el siguiente año, tampoco lo va a hacer Banxico. Pero además, Jonathan Hill ya nos había dicho hace como un mes más o menos que no iban a bajar las tasas hasta octubre. Octubre del siguiente año, no de este. Y eso lo que va a causar es que, pues, ya empiecen a captar que, de hecho, quizás tengan que subir las tasas. Esto causa que las tasas, sus rendimientos suban. ¿Cómo es que se da esto que los rendimientos suban? Mira, el gobierno te dice, oye, te voy a... Vendo X cantidad de dinero en CETES. Vamos a decir un número. Vendo 10 millones de pesos en CETES al 11.25. Si nadie compra, dicen, ok, te lo subo a 11.30. Si nadie compra, te lo subo a 11.40, 11.45, 11.50. Hasta que encuentra compradores que empiecen a comprar estos CETES. Así es como normalmente se da. Son subastas. Por eso dice, a ver, ¿quién me da más? ¿Quién me da menos? Actualmente se acaban de subir las tasas. ¿Eso qué significa? Que posiblemente también el mercado está esperando a que Banxico vaya a subir las tasas de interés 0.25% extra. Esto lo digo porque tenemos que las... Por ejemplo, los CETES a 28 días subieron 0.25 puntos. Ubicándose en 11.25. ¿Esto por qué? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos leer de otra forma? Si antes estaba al 11% es porque los inversionistas estaban esperando a que la tasa de interés fuera a caer al 11%, posiblemente en los siguientes 28 días. Los CETES a 91 días subieron de 11.3 a 11.4. Ya subieron más cercanos a ese 11.5, que posiblemente vaya a terminar ahí las tasas si es que se vuelve a disparar la inflación en México. Actualmente las tasas de interés están al 11.25. Estas tasas de interés son de referencia, no significa que se tenga que cumplir. O sea, Banxico le dice a los bancos, hey, pónganse las pilas y pónganse a ver cada vez que presten dinero, préstenlo como mínimo a esta tasa o alrededor de esta tasa. Pero no es una obligación, es una... Haz de cuenta que, por ejemplo, cuando vas al súper y te compras unas papitas, Sabritas no le dice a la tienda en qué precio vendértelas. Le dan un precio sugerido. Ya tú decides, o más bien en la tiendita decís si te lo vende ese precio o le triplica el precio. Bueno, es prácticamente lo mismo. De hecho, si nos vamos a ver los... Me puse a ver los CETES ahorita, hace ratito, a ver en cuánto estaba. Podemos ver que, en efecto, se están disparando ahorita las tasas. Por ejemplo, para tasas de dos años ya están en 11.5, la de un año 11.57, la de seis meses 11.53. ¿Qué significa esto? Pues que, en efecto, ya creen, ya están tomando en cuenta que así van a estar los CETES, los bonos, las tasas de interés. Por lo cual, podríamos también deducir que es muy posible que se venga una subida en las tasas de interés también. Eso es lo que nos deberíamos llevar. Y bueno, si lo quieres aprovechar, pues hay muchas formas de hacerlo. Hay distintas aplicaciones. Mercado Pago es una. GBM es otra. CETES Directo es otra. A mí en lo particular me gusta esta. Quizás tú tengas... Si no lo entiendes, quizás ocupes un poco de ayuda, pero es muy sencillo. Y la verdad es que, de verdad... Mira, por ejemplo, bono de... Aquí está, bono de 20 años. Te están pagando 9.57%. Uf, qué chulada, qué chulada. Bonos de 30 años, 9.51. Es prácticamente la tasa casi a la que los bancos te prestan una hipoteca. De lujo, la verdad es que sí. Ahora sí que si no lo tienes, deberían entrarle. Los subibonos, mira, te están pagando 10 años 4.79, más la inflación. No, no, no es tanto, está como el 8%. Bueno, ahí está. Pero bueno, entonces son buenas noticias. Si te gusta ahorrar, es momento de empezar a guardar ahí una lanita, quizás para la universidad, para un carro, para una casa. Recuerda que el interés compuesto, alguien lo dijo alguna vez, creo que fue Alvarez, no es broma, o mínimo, sí, 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 que él lo dijo, que es la quinta maravilla del mundo, o la séptima. Pero el interés compuesto es una maravilla, que si la trabaja para ti, te vuelves billetudo. Y si trabaja en contra de tuya, o sea, si sacas una empresa, o trabaja en contra de ti, te dejan la pobreza franciscana. Así que pues bueno, si te interesó el video, por favor deja un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse, los veo en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.